Únete a la semana de eliminación de Criaderos del Mosquito del Dengue. Del 3 al 9 de septiembre, sumémonos todos y eliminemos los criaderos de nuestras casas, escuelas, patios y oficinas. Cada acción cuenta, por ello, lava, cubetas, piletas y bebederos de agua, tapa, los tinacos y cisternas, voltea, botes y recipientes que acumulen agua, tira, lo que nos sirva y échalo a la basura. Y recuerda que prevenir el dengue es responsabilidad de todas y todos. Veracruz, Gobierno del Estado. ¡Gracias!